hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo aconteció un trágico incidente vial cerca de la curva de villa karen lugar donde perdió la vida un joven identificado como oscar rodanis zapete de 28 años residente en maranata otro individuo identificado como nelson y residente en villa liberación resultó gravemente herido tras producirse un terrible choque entre las dos motocicletas tras el impacto ambos afectados fueron atendidos de inmediato y luego trasladados a centros de salud para recibir atención médica tristemente oscar no pudo resistir a las lesiones y eso llevó a su fatal desenlace la comunidad se ve conmocionada por esta lamentable pérdida y espera que el herido nelson se recupere prontamente de las lesiones sufridas en el accidente por otro lado la reconocida presentadora nuria piera ha expuesto en varias oportunidades diferentes denuncias continuas contra el cirujano plástico edgar contreras la misma desde el año 1998 lo ha señalado por casos de mala praxis amputaciones deformaciones e incluso muertes relacionadas con procedimientos realizados por este según cuenta nuria al principio del documental que compartiremos al final de esta publicación pese a que su equipo lleva más de 10 reportajes sobre las acusaciones contreras sigue operando sin consecuencias aparentes el historial incluye la muerte de del malís ríos ríos ribera en 1998 y de la periodista isabel vargas en 1999 ambos después de procedimientos realizados por contreras además casos como el de sandra rodríguez en 2003 ángela rosario en 2005 y arlet hernández en 2006 destacan complicaciones graves después de intervenciones en 2018 fue cuando el médico en cuestión fue sentenciado con tres años de prisión por falsificación de documentos pero no por mala práctica médica sin embargo esto no parece ser una limitación para que continúe operando sin restricciones la periodista se presentó de manera sorpresiva a su consultorio para cuestionarlo por un procedimiento gracias a la denuncia reciente de una paciente y contreras defendió su actuación y alegó que se cumplió con el protocolo médico preocupa mucho que el cirujano luego de 26 años siga operando con total impunidad y la lista de víctimas continúe en ascenso veamos el reportaje a continuación